Caminando Encuentro un lugar donde renacer Tu misterio siempre atraerá Al mágico ayer que no volverá Eres mi luna, yo la paso bien Entre tráfico y tu soledad Tu cielo tan gris, tu lucha infernal Los amantes van consumiéndose Tú sigues aquí Cada amanecer Caminándote Descubro un lugar donde conocer Tradiciones que luego serán Un mágico ayer que no negaré Eres mi luna, yo la paso bien Entre tráfico y tu soledad Tu cielo tan gris, tu lucha infernal Los amantes van consumiéndose Tú sigues aquí Cada amanecer Cada amanecer Buscara Cuatro Cada amanecer Tu Y sin duda, yo la paso bien El tren rápido y tu soledad Tu cielo tan gris, tu noche invernal Los amantes van, consumiéndose Tú sigues aquí, cada amanecer Tu soledad, tu cielo tan gris Cada amanecer, tu amor en tu paz Después de unynnicación, tu amor en tu paz ¡Sigue la luz! ¡Te enamorada! ¡Te enamorada! ¡No te enamorada! ¡No te enamorada! ¡Aaah! Subtitulado por Jnkoil